es conocí lo prohibido, que es equivocarte. A ver, vamos a ser claros. O sea, es que el hecho de que estés cagándola de manera pública y de que alguien se atreva a tomar esta información y decirte oye, esto está mal con bases científicas, no quiere decir que te están atacando. No, es porque la estás cagando. Justo. Mi vida se convirtió en tener que estar viviendo con miedo, preocupación, tristeza y ansiedad. Y tener que hacer todo con pinzas, pues ya siento que respirar es equivocarme y seré juzgada. Cuando entré a las redes... Vivir con miedo, ¿de verdad? Como lo he dicho, así como Arturo ha dicho que se le ha atacado y que la gente lo ha llenado de odio, por favor, ustedes son personas que tienen un privilegio claro. Están dentro de la farándula. Gente que vive con miedo es gente que no tiene nada absolutamente y se atreve a hacer cosas. Así como ha pasado con estas personas que han defendido la naturaleza y que han asesinado por esto. Así como ha pasado con personas las cuales se han atrevido a alzar la voz en algo justo, como Ari Esterrón, y se le ha señalado, se le ha hostigado. Entonces, miedo, por favor. Esto es hipocresía. Si no te gusta mi proteína o no consideras que es lo ideal. Y no, Bárbara, no es cuestión de que no le guste tu proteína. Es que te está demostrando a través de un análisis en un laboratorio certificado que está mal y que no sirve y que es catalogado con un producto milagro. ¿Por qué? Porque te está dando la evidencia, te está diciendo en dónde, está leyendo esta información. Y no, no es solamente su opinión. Así como tú das tu opinión, así como personas del medio dan su opinión sobre este tipo de cosas o cualquier otro tema. No es nada más que ¡Ay! No me cae bien Bárbara y voy a hablar de ella. No me cae bien Arturo y voy a hablar mal de él. ¿Querías fama? Ya la tienes. Y es que realmente ya basta. Ya basta de estar siguiendo este tipo de cosas, de estar dándole peso a la farándula cuando se trata de un tema tan importante como es el cuidado del ambiente o la salud personal. porque realmente el hecho de que las personas estén siguiendo influencers para informarse es algo terrible porque allá afuera están muchas más personas que sí están preparadas y que sí tratan de hacer las cosas como se deben y pues realmente porque no tienen la fama o no son carismáticas tal vez o todavía no comprendemos porque me incluyo dentro de la parte de divulgación científica no comprendemos bien cómo hacer esta chamba para llegar a más gente pues no se nos hace caso. Y este punto es bien importante porque tanto como tú, Bárbara, como Arturo lo han mencionado. No queremos ser famosos a costa de su fama que tienen ustedes. No. Ese no es el punto. Si no me la pasaría haciendo videos sobre cualquier cosita que haces tú o cualquier cosita que hace otra persona del medio. Esto se hace porque la están cagando y están haciendo las cosas mal y uno que sí tiene la información necesaria para dar lo más cercano a la verdad dice esto no es posible y se levanta la voz. Pero no. De ninguna manera se busca fama a costas de personas con tan poca capacidad ética como ustedes. Y así como Bárbara pues realmente hoy podemos ver que los influencers tienen una posición en la que sí, se sentían intocables y es que estas personas vienen acostumbradas de lo que era la televisión antes y anteriormente las estrellas de cine o de tele eran intocables. Ahí sí las personas no podían tener tanta interacción directa. De hecho era aspiracional la onda en este medio de la farándula antiguo antes al internet. Así se manejaba. Pero hoy en día la gente está más en contacto con estas celebridades. Tan es así que los mensajes de cualquier persona como tú o como yo pueden llegar hasta ojos u oídos de personas como Bárbara o como Arturo Islas. Entonces así como está sucediendo esto ahora pues es algo con lo que ellos no están de acuerdo obviamente y que se sienten atacados. Y bueno, para darle un foco real a lo que de verdad nos debería de estar preocupando lo que vamos a hacer por parte de sencillamente es platicar con un par de personas expertas también en este asunto. Gente que ha estudiado nutrición y gente que ha estudiado una carrera afín a las ciencias del deporte y que tiene que ver mucho con la parte de funcionamiento del cuerpo humano. Entonces vamos a estar platicando con estas personas en estos días. Así que por favor no se pierdan las redes de sencillamente Facebook, Instagram. Ahí vamos a estar. Y bueno, gracias.